El Tribunal Supremo Electoral se ha esforzado para lograr que la transmisión de datos y los resultados de las elecciones primarias del próximo domingo 18 de noviembre estén blindados contra cualquier intento de fraude electoral. Por ejemplo, el escrutinio será puerta abierta, es decir, ante la mirada atenta de los electores y los mismos activistas de los diferentes movimientos que participan en el proceso. También han implementado por primera vez los custodios electorales que se espera sean garantes de un proceso limpio. Además, el conteo será rápido y de transmisión inmediata con la participación de la sociedad civil, por lo que se espera que una vez cerradas las urnas, ya sea a las 4 o 5 de la tarde, inicie un flujo masivo de datos que rápidamente reflejen una tendencia que le permita al organismo electoral informar quiénes son los ganadores. Este es el informe con Rodolfo Velázquez. La planificación para las elecciones primarias del próximo domingo incluye mecanismos que incorporan a las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para darle transparencia al evento electoral. Del Instituto Nacional Demócrata, del IFES, tenemos procesos del PNUD a través de un proyecto de asistencia electoral que tienen con nosotros. El AIDE también ha estado financiando muchos proyectos de tribunal. Nosotros, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, asiste al Tribunal Supremo Electoral desde 2008. Le damos asistencia técnica con especialistas internacionales que tienen experiencia en elecciones, en algunas de las áreas más importantes, digamos, de una elección. La auditoría internacional es parte de la garantía de transparencia de los comicios primarios. Nosotros somos un equipo compuesto por 70 personas. Yo estoy dirigiendo ese equipo de profesionales para acompañar el proceso en la forma preventiva, o sea, antes del proceso. Y una vez que esté ya el escrutinio, acompañar ese escrutinio certificando que todo sea transparente y seguro. Que todas las actividades que se realicen estén con la seguridad necesaria y con la transparencia necesaria para garantizar que el voto responda exactamente al voto que se puso en el ánfora en el centro de votación. Auditores y observadores internacionales verificarán el evento de elecciones primarias. Estamos apoyando al tribunal en lo que es la transmisión de resultados electorales preliminares. Estamos brindando apoyo también en una nueva figura que se estaría desplazando el día de las elecciones, que son los custodios electorales del centro de votación. El sistema de denuncias, reclamos y consultas al Tribunal Supremo Electoral permitirá que todos los casos sean atendidos. Hoy en día no hay lugar en Honduras que no tenga una computadora con internet y de esa forma comunicarnos rápidamente y de manera transparente a todas sus inquietudes y todas sus incidencias para que podamos resolverla de manera rápida, oportuna y sin generar mayores gastos al país. Instituciones nacionales supervisan la labor del Tribunal Electoral. Para dar fe de que las políticas de transparencia de las cuales emanan de la ley fundamental de la institución están siendo puestas en práctica. Los hondureños rechazan cualquier maniobra política que pueda empañar el proceso electoral primario. Como todas las elecciones, la gente quiere garantía de que su voto se va a respetar. Los candidatos quieren estar seguros de que no hay ninguna maniobra que permita que se manipulieran los resultados. Honduras atraviesa una readecuación electoral de puertas y apertura política. Debemos de entender que el actual sistema electoral es un sistema compartido, un sistema donde hay una responsabilidad de la institución, pero que la mayor parte de la responsabilidad del día de las elecciones no recae en el Tribunal Supremo Electoral, sino que recae en los partidos o en los movimientos que están en la contienda. Por eso es que cada uno de ellos nombra a un miembro que se cuida entre sí y hace los pesos y contrapesos de la auditoría de las mesas que estén en ese momento. El fortalecimiento del proceso democrático lo acompañan varias universidades del país con el proyecto Identifícate con la Democracia. Hemos buscado un programa que permita formar a los jóvenes en principios democráticos, formarle en conocimiento de la ley electoral y de las organizaciones políticas para que puedan ser verdaderos observadores proactivos que eviten cualquier salida que se esté dando ilegal al proceso electoral. Un grupo principal de 64 estudiantes universitarios, tanto de Teucigalpa como de San Pedro Sula, han puesto a disposición su red personal de comunicación en las redes de comunicación social como Twitter y Facebook. La metodología del conteo rápido se desarrollará en el comicio electoral. Tenemos una red de mil voluntarios a nivel nacional con una muestra científicamente calculada, utilizando procedimientos estándares de estadística que nos permiten una alta confiabilidad en los resultados de la muestra. Innovaciones y nuevos mecanismos al cierre de urnas. Que el escrutinio, que la contada en la mesa electoral sea a puertas y persianas abiertas. Que todo hondureño pueda ir a observar esa contada. Que se convierta en un observador de la contada. ¿Verdad? Claro, con prudencia, con respeto. El no cumplir la ley electoral acarrea serias consecuencias. La ley es una norma de conducta social y obligatoria establecida con carácter permanente para mantener el orden jurídico y a cuya inobservancia para eso están las penas. Para castigar a los que osen violentar el ordenamiento jurídico en materia electoral. Organizaciones de socorro dicen presente. Vamos a estar como custodios electorales, vamos a tener más de 200 jóvenes a nivel nacional en los distintos centros de votación en diversas zonas del país. Todos nuestros consejos a nivel nacional van a estar plenamente activos como siempre lo hacemos en otras elecciones con alrededor de unos 2.000 voluntarios. Con todas las ambulancias tenemos una incidencia de 106, 110 ambulancias más otros vehículos operativos que van a permitir hacer toda esa cobertura nacional. A quien pretenda alterar el orden público se le aplicará todo el peso de la ley. La persona se detiene, se lleva a sede policial y se le aplica o bien en el caso de faltas la ley de policía y convivencia social o en el caso de delito pues se pone la orden del Ministerio Público. El presidente de la mesa tiene la facultad y la autoridad suficiente para llamar al militar en caso de que una persona quiera atentar contra alguna de las otras personas o contra las personas que ejercen el sufragio. El llamado es acudir a las urnas con una actitud patriótica para celebrar al final una verdadera fiesta cívica donde todos salgamos ganando. Por el bien de Honduras y el fortalecimiento de nuestra democracia todos debemos involucrarnos en este proceso electoral. Los simpatizantes del Libre, el Partido Nacional y del Partido Liberal deben acudir a las urnas y votar por sus candidatos de preferencia teniendo claro ante todo la tolerancia y consideración al contrario político para que hagamos de este evento una fiesta política de los hondureños. Y los que no son simpatizantes de estos tres partidos políticos respeten el derecho de los demás a ejercer el sufragio en forma pacífica y ordenada. Nuevamente, el mundo tiene sus ojos puestos en nuestro país esperando que estas elecciones sean civilizadas. Hagamos las cosas en orden y tendremos progreso. Juguémosle limpio a Honduras de lo que ocurra el próximo domingo dependerá en gran medida no solo el prestigio sino que también el futuro de esta nación. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.